Hola gente, nuevamente el chino por acá, estoy emocionado por este nuevo haul porque los amigos de Sukkot Perú me han mandado este paquetón de acá con figuras de DC que la verdad no sé cuáles son, ustedes tampoco obviamente así que lo vamos a descubrir juntos, sin más floro vamos con la intro Nuevamente muchísimas gracias a Sukkot Perú por mandarme estos DC Multiverse de McFarlane Toys Vamos a ver cuáles son, en verdad no sé, ni siquiera quiero voltear a ver cómo lo hago porque no sé cuáles son, vamos a ponerlo por aquí Vamos con cuál, con esta ¡Brother! Este es Batman Beyond y sí, estaba en mi wishlist, muchas gracias Esta es la versión como que más clasicona, tiene la boca en la máscara de hecho hay otra versión que viene con buff, pero miren, acá lo pueden ver Esta es la primera figura, vamos a ver cuál sigue Este es Wonder Woman de la versión de Last Night on Earth, pero, pero, pero no es la normal la que tiene, que parece pan con el moicano, sino tiene el casco de Doctor Fate acá la pueden ver, miren, este como les digo es del cómic de Last Night on Earth no es de mis cómics favoritos, pero este diseño de Wonder Woman me vacila un montón sobre todo por el corte y este con el casco perfecto también El tercero es este de acá, ojo, ojo, Nightwing Jokerizado Este es de Death of the Family, es una versión más de Nightwing Este tiene otra versión también en traje rojo de nuevo 52 y otra versión en traje azul como más renacimiento Pero nada, bravazo, vamos a ver si a este le hacemos una customización por ahí y nada, vamos a ver el cuarto y finalmente tenemos a ¡Oh! Este es, este es Thomas Wayne el Batman de Flashpoint bueno, no de Flashpoint porque esta es la versión renacimiento, pero esta es la versión sin máscara, yo de hecho tengo eh la versión regular y este viene a ser como una especie de Chase, porque no tiene la máscara y aparte en los accesorios no solo viene con pistolas, sino que también viene con una espada, esta es de las últimas figuras que vienen con armas porque ahora hay toda una ley y ya eh, McFarlane no puede sacar más armas por eso si ven Peacemaker, Bloodsport ahora vienen con espaditas ya no les ponen como que armas entonces este es uno de los últimos igual que Green Lantern de Jon Stewart en venir con, con armas pero nada, bravazo, muchas gracias ¡Ah! Nuevamente muchísimas gracias a la gente de Sukkot Perú por enviarme estos figurones y si tú los quieres no te olvides que hay un super sorteo de McFarlane Toysta así que anda, sigue y estate atento a las redes porque por ahí va a ser en vivo este 10 de septiembre y si tú también los quieres en tu colección no te olvides que los puedes encontrar en la zona coleccionista de Tai Loi y en Falabella y si quieres ver los unboxing para ver más a detallito todas estas figuras no te olvides de seguirme en mi cuenta de TikTok y de Instagram que por ahí voy a estar subiendo los unboxing nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!